Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Y en esta ocasión Les voy a A mostrar un vídeo En un vídeo Una comparativa Un test de rendimiento Entre el LG G2 Que está a mi derecha Con funda negra Y el LG G3 Que está a mi izquierda Con funda blanca Bien, lo primero que os tengo que decir Es que El LG G2 Está manipulado Y tiene Recovery modificado Roteado Y lleva una ROM Que es una ROM portada Del LG G3 Ahora cuando los abramos Y los encheguemos Vais a ver Cómo Tienen los mismos menú Y las mismas características Lógicamente Cada uno lleva Cada uno lleva Su propio Hardware Y Era lo único Que os quería decir Que Aunque sea el LG G2 Vais a ver Que tiene el mismo aspecto Que el G3 Incluso La ventanita Aunque en una Es circular Y la otra Y la otra es Rectangular Llevan las mismas funciones Ya que es una ROM portada Del LG G3 Para el LG G2 Que tiene todas las funciones Activadas Incluso La doble ventana En otra ocasión Yo os presentaré la ROM Ahora vamos a hacer Este pequeño test De resistencia De resistencia Perdón De Rendimiento Para que veáis Que entre un terminal Y otro No hay tanta diferencia Lógicamente La cámara del G3 Es mejor Que la cámara del G2 Pero Prácticamente Por el enfoque Automático Que tiene Tiene un enfoque Por infrarrojos O por láser Creo recordar Que es mucho más rápido A la hora de enfocar La imagen Y capturarla Con la cámara Mientras que el G2 Le cuesta más Y en condiciones De baja luminosidad El G2 Deja mucho que desear Y el G3 Haz unas fotos Excelentes Bien Vamos a abrir Primero Voy a acercar los terminales Aquí para que podáis ver La pantallita Y vamos a A dar doble toque A los dos a la vez Para Llamar A Quick Window Y Quick Circle A las funciones Que tenemos Le damos a los dos Y veis Como los dos Reaccionan Más o menos Al mismo tiempo Hay que decir Que Ambos terminales Funcionan a la perfección Seguimos Aquí me he atrancado yo Y ahora vamos a entrar Por ejemplo Vamos a dejarlo bloquear Vamos a desbloquear otra vez Doble toque Como vemos No hay prácticamente diferencia Y ahora vamos a entrar A los ajustes Y vemos que por ejemplo El G2 Ha entrado antes Vamos a darle otra vez Y más o menos En velocidad Música Vemos que aquí El G2 Ha vuelto A entrar antes Va Unos Una centésima De segundo Cámara Aquí me desfasaría un poco Ya está abierta la cámara Lo que pasa Que está tapada Vamos a abrir Otra vez la cámara Más o menos Va un poco por delante El G2 Ya lo digo Que está haciendo pruebas 3 2 1 Está haciendo pruebas Y el El G2 No le deja Mucho que desear Al Acabo de soltar una foto Vamos a entrar Al listado telefónico Vamos a dejar que se bloquee Para ir a la vez Con los dos terminales Damos doble toque Desplazamos Distil Y como veis Quieras que no Van prácticamente Iguales O sea que no hay tanta diferencia Entre un terminal y otro Vuelvo a hacerlo Estoy dando a los dos terminales A la vez Lo hago varias veces Para Que veáis Que siempre El G2 Va un poquito por delante Vamos a abrir las Las fundas Y vamos a mostrar los terminales Para ir entrando en una serie de aplicaciones Donde Vamos a poder comprobar Que no hay tanta diferencia Entre ambos terminales Lógicamente Uno es el modelo nuevo Me he preparado aquí unas carpetas Vamos a abrir la carpeta primero Veis que las dos se abren a la vez Mira para ser justos Vamos a entrar a la multitarea Y vamos a limpiar todo Para que no penséis que uno por ejemplo Tiene más aplicaciones abiertas Vamos a abrir la carpeta Se abren las dos a la vez Vamos a entrar por ejemplo En la aplicación Maps 3 2 1 Ya Como veis Están cargando Incluso El G2 Entra Unas milésimas de segundo antes Vamos a ir para atrás 3 2 1 Ya Los dos salen a la misma vez Carpeta Vamos a abrir Google Plus Vamos a abrir Google Plus 3 2 1 Como veis Como veis El G2 G2 Ha entrado antes No tengo sincronizado todavía esto Por eso Vamos a ir otra vez para atrás Y lo repetimos Abrimos la carpeta En las carpetas no se nota Pero cuando abrimos aplicaciones Va mucho más rápido el G2 Puede que sea por la ROM modificada que lleva Pero para que veáis el pedazo de terminal que es Que se le puede sacar mucho partido Y no hay tanta diferencia con el G2 O sea con el G3 Lógicamente la cámara es lo que os he explicado antes Y las principales cosas que tiene el G3 Como la batería extraíble O que tiene soporte para tarjetas de D 3 2 1 Como veis Como veis carga antes El G2 que lo tengo a la derecha Vamos a hacer scroll Y ambos terminales A mi me gustan mucho más los colores del G2 Que no estos tipo amarillento del G3 Vamos a ir para atrás Y vamos a abrir la siguiente aplicación Como veis las carpetas siempre se hablen a la vez Vamos a abrir los ajustes 3 2 1 Ya Carga antes el G2 Y os puedo asegurar Que les he clicado a la vez Vamos a ir para atrás Volvemos a entrar a los ajustes 3 2 1 Ya Como veis el G2 va un pasito por delante No es demasiado Pero es curiosidad que un terminal Inferior digamos Porque el G3 es ahora el book insignia de LG Y vaya un pasito por delante Vamos a abrir Google Chrome 3 2 1 Ya Aquí ha habido diferencia Porque yo tenía Una página abierta Vamos a ir para atrás Y vamos a abrir de nuevo Google Chrome Abrimos las carpetas Vamos a Google Chrome 3 2 1 Ya Abriremos una nueva pestaña Y vamos a abrir por ejemplo Android 6 Voy a poner los dos a la vez Aquí voy a hacer lo mismo Ya lo tengo los dos 3 2 1 Ya Vamos a entrar a la web 3 2 1 Ya Aquí Le ha fundido El G3 al G2 Vamos a quitar el aviso Aquí ha habido una pequeña diferencia Vamos a volver para atrás Vamos a volver a clicar 3 3 2 2 1 Ya Como veis en el navegador de Google Chrome Quizás por el procesador que calza el G3 Va una chispa por delante Aunque hasta ahora en las demás pruebas que hemos hecho Ha ido siempre por delante el G2 Vamos a salir por completo Del navegador Salimos Y ahora vamos a seguir con las pruebas Y vamos a abrir la siguiente aplicación de la carpeta Que sería Facebook 3 2 1 Como veis Ya está totalmente cargada en el G2 Y ha habido un segundo Un segundo y poquito de diferencia en el G3 Vamos a ir para atrás y lo repetimos Bueno vamos a abrir la carpeta Entramos a Facebook en 3 2 1 Y vuelta lo mismo Un poquito más rápido ha sido el G3 Pero ha seguido adelantándose el G2 De mi derecha Seguimos para atrás Abrimos de nuevo la carpeta Y vamos a irnos a la cámara Decir que en el G2 tengo la cámara original del G3 Que es la aplicación que vamos a abrir En 3 2 1 Ya Completamente cargada las dos cámaras Prácticamente a la vez Vamos a hacerlo otra vez Entramos en las carpetas Y volvemos a abrir la cámara Abrimos cámara en 3 2 1 Ya Se han cargado Prácticamente a la vez Vamos a la última aplicación Y vamos a abrir Youtube en 3 2 1 Ya Aquí Se ha cargado muchísimo antes En el G2 Que en el G3 Como veis Vamos a repetir la prueba Abrimos la carpeta Y entramos en Youtube en 3 2 1 Ya Lo repetiremos otra vez Abrimos la carpeta Y abrimos Youtube en 3 2 1 Ya Como veis Tras la primera apertura de la aplicación Después el G3 coge un poco de velocidad Pero aún así El G2 se adelanta En todas las aplicaciones Excepto En la aplicación de Google Chrome Que ha ido un pasito por delante No demasiado El G3 Con esto Quiero que veáis Que Aunque el G3 Es un pedazo de terminal De la hostia Vamos El G2 No se queda muy atrás Aunque la gente piense De que cada vez que sale un nuevo terminal Tenemos la obligación De cambiarlo No No tiene por qué El G2 Es un terminal Que va perfectamente Tiene algunas Cositas Que ya sabíamos cuando lo íbamos a comprar Los compradores del G2 Como por ejemplo Que no tiene soporte para tarjetas micro SD Y tiene una batería fija El G3 Tiene soporte para tarjetas Y batería extraíble Aunque por el contrario La batería del G2 Le está sacando mucho más rendimiento A la batería del G3 Uno tiene unas cosas Y otro tiene otras En cuanto a cámara Mucho mejor la del G3 En condiciones de poca luminosidad Y la del G2 Mucho mejor O sea mucho mejor Muy aceptable Para condiciones De buena luminosidad O sea fotos al exterior Durante el día No vamos a notar prácticamente La diferencia entre uno y el otro Quizás en el enfoque Que el G3 Es mucho más rápido Que el G2 Con esto os quiero decir Que si estéis pensando En compraros un terminal Y habíais pensado en el G2 Pero tenéis la duda Porque ya ha salido el G3 No os debéis Preocupar De que se os quede anticuado Muy pronto el G2 Ya que ahora lo podéis encontrar A un precio bastante rebajado Con respecto al G3 Que está costando En torno a los 500€ Por unos 300€ aproximadamente Ya podemos conseguir un G2 Bien Espero les haya gustado el vídeo Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego amigos